Jorge Capitanich confirmó que buscará reelección como gobernador de Chaco. Jorge Capitanich confirmó hoy que buscará la reelección como gobernador de Chaco. La fórmula incluye a la actual vicegobernadora, Analia Rach Quiroga, por el Frente Chaqueño y se presentarán en las próximas elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias, paso, del 18 de junio en el distrito. Junto a Analia, vamos a seguir poniendo el corazón, el cuerpo y la cabeza para que cada chaqueño y chaqueña pueda vivir mejor y como se merece. Anunció Capitanich en un video que difundió en sus redes sociales y afirmó, vamos a seguir dejando el corazón en la cancha para hacer de nuestra gestión, la que mejor se recuerde en cada uno de los corazones de la gente. Luego completó indicando que, hoy tenemos más experiencia, capacidad de gestión demostrada. Más energía que antes y un gran entusiasmo para seguir realizando acciones que cambien la vida para siempre. Dijo Capitanich, quien fue gobernador de Chaco en los periodos de 2007 al 2-0, 1-5, y desde 2019. Además, aseguró que los chaqueños y las chaqueñas saben de nuestra capacidad de gestión. Porque lo demostramos con hechos, trabajando incansablemente, día a día y noche a noche. Sin parar y fuimos capaces de transformar sueños en realidades. A su vez, desde el entorno del mandatario señalaron que el objetivo para la próxima gestión es la implementación de un plan quinquenal de 2023 a 2027 con políticas públicas en tres ejes, producción y empleo, inclusión social, y gestión pública de calidad. El objetivo principal es completar la infraestructura física y social, consolidar cadenas de valor y promover el empleo privado para transformar a Chaco en una potencia para la región del norte grande argentino, manifestó en un comunicado. El frente chaqueño quedó conformado para su intervención en las PASO con la participación de 28 partidos políticos y la adhesión de 50 agrupaciones de toda la provincia.